La Organización del Tratado del Atlántico Norte, después de una reunión del Consejo OTAN-Ucrania, ha realizado un anuncio que se creó durante la cumbre del bloque militar, efectuada en Lituania a principios del mes de julio, y ha comunicado que va a reforzar la seguridad en el Mar Negro. Pero lo verídico es que todo esto viene dado tras Rusia declarar amplias partes, inseguras para la navegación en dicho mar. No obstante, todo ha sido más que un alarde de la OTAN, que al ver la superioridad de la Federación, lo único que les queda es tomarse de las manos sus integrantes y de rodillas ponerse a rezar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La Organización del Tratado del Atlántico Norte anunció que reforzará su vigilancia en la región del Mar Negro y condenó la salida de Rusia de un histórico acuerdo que permitía las exportaciones de granos ucranianos por aguas de la zona. Este anuncio se realizó después de una reunión del Consejo OTAN-Ucrania, el cual se creó durante la cumbre del bloque militar efectuada en Lituania a principios de este mes para coordinar la cooperación entre ambas partes. Todo este nerviosismo se generó en la OTAN cuando el Kremlin ratificó el fin del acuerdo sobre granos al atacar puertos ucranianos y declarar amplias zonas del Mar Negro inseguras para el transporte marítimo. De acuerdo al hecho, la OTAN expone que los aliados y Ucrania condenan enérgicamente la decisión de Rusia de retirarse del acuerdo de granos del Mar Negro, pero lo que no exponen son las constantes violaciones del mismo acuerdo por parte de todo Occidente. Y acusan a la Federación Rusa de intentos deliberados para impedir las exportaciones agrícolas de Ucrania de las que dependen millones de personas en el mundo. Sí, eso es verdad, pero el grano lo redirigían mayoritariamente hacia Occidente, obviándose sin importar a los otros millones de personas en el mundo que no recibían el tan preciado fruto de los cereales. Y esta es otra de las razones por las cuales el gigante euroasiático se decidió a poner fin al acuerdo. Por otro lado, en su comunicado, la organización expone que la OTAN y sus aliados están reforzando la seguridad y las acciones de reconocimiento en la región del Mar Negro, incluso con aeronaves y drones de patrullaje marítimo. En cuanto al tema, por incumplir y no hacer valer el convenio firmado, la Federación de Rusia suspendió el histórico acuerdo concertado que permitía el tránsito de cereales de Ucrania a países de África, Medio Oriente y Asia. Por tal motivo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la iniciativa de granos del Mar Negro quedará suspendida hasta que se cumplan las demandas de Moscú para el envío de alimentos y fertilizantes rusos al mundo. Por su parte, y a través del comunicado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte censuró la declaración de Moscú de que partes de las aguas internacionales del Mar Negro eran temporalmente inseguras para la navegación. En el comunicado de la OTAN se expuso lo siguiente. Los aliados subrayaron que la nueva zona de advertencia demarcada por Rusia en el Mar Negro, dentro de la zona económica exclusiva de Bulgaria, ha creado nuevos riesgos de un error de cálculo y una escalada, así como graves impedimentos para la libertad de navegación. Por otro lado, la suspensión de la iniciativa de granos del Mar Negro marca el fin de un acuerdo negociado por la ONU y Turquía el verano pasado para permitir los embarques de alimentos de la región del Mar Negro. Este acuerdo se pone en vigor después de que la operación militar especial de Rusia en Ucrania se agravara e incrementara la ya existente crisis global de alimentos. A la iniciativa del acuerdo se le atribuye el haber contribuido a reducir los elevados precios del trigo, el aceite vegetal y otros productos alimenticios de consumo mundial. Lo que no se calculó muy bien por parte de los occidentales es que Moscú podía tomar esa decisión en cualquier momento y no se tuvo en cuenta que tanto Ucrania como Rusia son importantes abastecedores globales de trigo, cebada, aceite de girasol y otros alimentos de los que dependen naciones en vías de desarrollo. Ya con anterioridad, el ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, había acusado a Occidente de utilizar la crisis alimentaria y los intentos de culpar a Rusia de la misma para introducir las fuerzas navales de la OTAN en el Mar Negro. Sergey Lavrov explicó que algunos de los esfuerzos de los occidentales para vincular el tema del suministro del grano y fertilizantes rusos al mercado mundial con el desbloqueo de los puertos ucranianos pretenden ocultar sus planes. Y dentro de estos está el que siempre han tenido, que es introducir las fuerzas navales de la OTAN en el Mar Negro y crear un mecanismo de exportación del cereal que sería controlado por la Alianza Atlántica, algo que la federación no les ha permitido ni les permitirá hacer. Según el ministro ruso, desde hace bastante tiempo, Rusia y Turquía, que cumple plenamente con la Convención de Montreux de 1936, que regula el paso entre el Mar Negro y el Mediterráneo, sugirieron mecanismos para resolver la crisis alimentaria creada artificialmente de manera bastante indolora por todos. Y expuso que los intentos por parte de occidente de crear esta crisis deliberadamente son inadmisibles, y lo manifestó de la siguiente manera. No hay problemas para exportar nuestro grano, nuestros fertilizantes, sino problemas creados por las sanciones occidentales que de hecho han creado barreras ilegales. Por otro lado, el mismo día que se decretó el cierre del Acuerdo del Grano, se realizó un ataque subversivo contra el puente de Crimea, y Rusia ha tomado sus iniciativas donde ya ha destruido almacenes de armas occidentales en Ucrania utilizando misiles de alta precisión. De este tema, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, en su reporte sobre los últimos avances de las fuerzas rusas en la operación especial en Ucrania, ha destacado el uso de misiles de alta precisión y largo alcance para destruir un gran arsenal incluyendo misiles, armamento y equipo militar suministrado a Kiev por países europeos y Estados Unidos. El vocero ruso ha detallado que las fuerzas armadas de su país atacaron campos de aviación, centros de control y despliegue de las fuerzas armadas de Ucrania, talleres de ensamblaje y sitios de almacenamiento de aviones no tripulados, así como de misiles, armas y equipos militares recibidos de Occidente. Durante los últimos días, la Federación de Rusia ha lanzado ataques contra sitios militares ucranianos en represalia por el ataque del 17 de julio de Kiev al puente que une Crimea con la parte continental rusa. Putin ha anunciado que Kiev se vio obligado a retroceder con grandes pérdidas, pérdidas muy grandes de personal, más de 200 efectivos, ha dicho el líder ruso, añadiendo que las pérdidas son más de 10 veces superiores a las de Rusia. Mirando el desenlace que está teniendo la Operación Militar Especial y a la OTAN, alardeando, tratando de reforzar y defender la seguridad del Mar Negro. No queda otra opción al ver el grueso calibre de los obuses rusos en este enfrentamiento armado que aconsejarles a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que lo mejor que pueden hacer es tomarse de las manos sus integrantes y de rodillas ponerse a rezar a su Dios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande